Con mentiras no, las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere. Vaya un saludo para toda mi gente en Colombia, desde Bogotá, con mucho cariño. Hoy aquí, 2600 metros más cerca de las estrellas. Yo soy Álvaro Granobles, el romántico de la salsa. Y quiero invitarlos a que sigan escuchando todas esas historias, todo lo que tiene que ver con este mundo de la salsa, todos los grandes artistas de la salsa. Por ahí me colaron a mí y estoy feliz de estar aquí. Sigan a Otoniel, sigan en sintonía en Nocturna de Recién. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!